Bueno, buenos días, toda esa gente que está siguiendo TV Tica, básicamente lo de nosotros se llama artesanía línea vieja, donde tenemos, bueno ahora incursionamos con planta, tenemos un pequeño vivero, entonces estamos ofreciendo los santurios, por ejemplo, en una oferta de 2 por 5 mil colones, tenemos lo que es artesanía con arte reciclado, como esa maquinita de tren, está hecha con un filtro de diésel, de camiones o de gasolina, igual con madera reciclada, luego están lo que son cuadros de la historia de Guapiles, hay ahí fotografías muy viejas, Santa Clara en los años 70, el perrocarril, por allá atrás está el Codo del Diablo, recordado por muchos en los viajes en tren de Guapiles, subiendo de Siquirres aproximadamente a unos 4 o 5 kilómetros, ahorita está inundado por la nueva represa del delice, está la antigua casa Numancia, por ahí está el cuadro también, esos son reliquias, son historia, está también el burrocarril, que eran los taxis rojos de aquel entonces, de los años 70, 60, donde se utilizaban para ser mandados, y por allá atrás una foto muy antigua también, que es el centro de Guapiles, ahí en el Hotel San Andrés y Soda la Trinidad, y también nosotros hacemos lo que es muebles en madera o metal y madera, para decoración también, en fin, son varias de las cosas que ofrecemos. Nosotros estamos en Jiménez, el Molino, pero especialmente ahí está la página de Facebook, Arte Línea Vieja, ahí cualquier encarguito, cualquier cosa que vean ahí en la página, con mucho gusto, también hacemos los trabajos a la medida, muebles en metal y madera. Bueno, estamos por acá con Fiorella Chávez, vamos a ver qué nos ofrece Fiorella, en este estamos. Bueno, les ofrezco lo que son collares, pulseras, anillos, todos, es personalizado, también, y bueno, yo trabajo en alambrismo, que es un alambre que es hipoalergénico y es librea, es de lo que hay realmente, también trabajo con piedras cultivadas, piedras checos y piedras naturales, también. Soy de aquí de Guapiles. Por WhatsApp sería el 60364250, y en Instagram y en Facebook salgo como Lilac, tú le llevo. También realizo pedidos personalizados y la mayoría de mis sustancias acá son diseñadores propios. Bueno, estamos aquí en el stand donde se encuentra una cariareña, ¿verdad? Le ofrece todos estos artículos de artesanía y que vamos a conversar con ella. Yuli, Durán, ¿qué tal, cómo va todo? Y que nos hable un poquito de todo lo que usted está ofreciéndole al público. Hola, buen día, ¿todo bien? Bueno, soy mi petería vaquera y casual, todo es artesanal, hecho para mi mamá y por mí, en cuero, totalmente en vino, en piedras, en cristales, en todo, totalmente artesanal. Por medio de Lina, mi mamá lo apreció y ella me lo pasó a mí. En Cariari, viernes y sábado, estamos en la feria, en el parque, y ya es todo actual. 6, 1, 10, 7, 4, 4, 1. Sí, en Facebook, como Yuliarte, y en Instagram, Yuliarte092. Bueno, vamos a compartir con Doña Zinia Marigal, pero tiene aquí empanadas de palmito, ¿verdad? ¡Qué rico! Ya se ha probado, ahí, queque de ayote. Oh, algo nuevo. Doña Zinia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y que nos muestre un poquito de su emprendimiento. Sí, claro, muchas gracias a Dios. Sí, estamos sorprendiendo. Y lo mejor, el amigo es Juan Luis, que es un limón. Y está luego el queque de ayote, galletas conmigo, empanaditas, dulce de leche, de palmito. Así es, bueno. ¿Usted vive dónde? Vivo Cranco, pero vivo a Tres, Mápiles. Oh, qué bonito, ¿eh? El emprendimiento de la gente, poco sí, acá. ¿Y qué tal esas empanadas de palmito, ah? Empanaditas de palmito, sí, muy buenas. Lo invitamos para que le compren. ¿Dónde pueden localizarlo? ¿A cuál número de teléfono? Ocho, tres, veintiocho, nueve, seis, setenta. Ahí pueden hacer sus pedidos. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Tienen Facebook? Ahorita no. Bueno. Ahí dejamos el número de teléfono también para que colaboren con Doña Cidia. Bueno, ahora nos encontramos en este emprendimiento con Edwin González. Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias a Dios, bien. Agarra el micrófono para que me quede más fácil. Edwin, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos de aquí, de la ruta de Guapiles. ¿Qué le ofrecen a la amiga? ¿Por qué le ofrecen a la amiga? ¿Por qué le ofrecen a la amiga? El churro normal, el clásico. Sinceramente, tenemos palomitas, maní, algodón de azúcar, galletas suizas. O sea, nosotros somos una sensación de sabor. Sí, señor, de aquí. Sí, aquí está. Ese es el 6338-8801. Esa es churería, la sensación del momento. ¿Usted sabe por qué es la sensación del momento? Porque hoy estamos, mañana no se sabe. Por eso se llama churería, la sensación del momento. Bien, ahora estamos en el stand de William Rupert. Vamos a... ¿Qué tal, monota? Muy buenos días. Bienvenidos a todos, porque hoy me voy a la expo. Yo me presto ropa africana, tachiquis y conjuntos africanos. Para siempre, baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Ok, bueno, permiso. Conjuntos de niña y de niño a partir de los dos años hasta los... Bueno, todas las edades, 16 años también se puede hacer. Ah, sí, lo pueden hacer por pedidos. Yo les puedo pasar los catálogos por WhatsApp, al 6012-3355. Esta es la ropa original, el dashiqui, que es nigeriano. Y todas las confecciones con estampados africanos también. ¿A qué pueden venir y buscar el vestido, el color, lo que desee? Sí, todas las edades, para mujeres, adultos también, para hombres, también tenemos para niños, para todos en general. Y por este lado también tenemos artesanía. Ah, ¿verdad qué bonito? Ah, sí. Son piezas hechas completamente a mano. Hay piezas desde... Las piezas en preciosas, los tallados en coco. Todos son trabajos 100% hechos a mano, con materiales de primera calidad. Viejo Mejer Salazar. Soy emprendedor y Mejer Productions es un emprendimiento. Buena vida. Bueno, William. Un emprendedor más del Cantón de Pocosí. Desearle éxitos y la gente que pueda comunicarse con usted, a qué número, para hacerle pedidos y demás. Ok, sería el 6012-3355, para hacerlo desde cualquier conjunto, desde talla 2 hasta talla 16. 6012-3355. Facebook, que sale como Loving Roots, puede ser Loving Roots Guapiles o Loving Roots Store también. Así es, con el original, usted puede venir a conseguir la roquita. Vea qué bonita. Con William Rupert. Ahora estamos acá en otro emprendimiento de Medjil Alfaro. Vamos a conversar con ella. ¿Qué tal, Medjil? ¿Qué le ofrece usted a los que quieran venir a apoyar en este emprendimiento que tiene usted? Hola, muy bien. ¿Qué le ofrece usted? Bueno, nosotros les ofrecemos todo lo que es en resina, llaveros personalizados, según el gusto del cliente, aretes en resina, lo que son collarcitos con péndulos, bisutería en alambrismo, todo lo que es textil, ropita de niño, de adulto, vestido de baño, tangas, pulseritas también. Aparte tenemos cheesecake también. Los invitamos a que vengan y nos acompañen. ¿Cuál es que se ubican ustedes para el negocio? Nosotros estamos ubicados acá allá hacia la colonia. Es un pequeño emprendimiento en mi casa por el Super Caribe. Nos pueden contactar al 8764-2337-Mergin Alfaro. Así es, hay que apoyar el emprendedurismo de nuestro cantón, desde la colonia. Bueno, ahora nos encontramos acá en este otro stand donde se encuentra Esna Leiva. Vamos a conversar. ¿Qué tal, Esna? Bueno, ¿todo bien? En usted, mi nombre es Esna Leiva, mi emprendimiento se llama Manualidades Esna de Los Ángeles. Mi afición es pintar, me encanta pintar y también hago todo tipo de manualidades, me encanta la discutería. Entonces, trabajo un poquito de todo, me gusta hacer de todo. Ocho, ocho, cinco, uno, cincuenta, diecisiete. Sí, Facebook e Instagram, Esna de Los Ángeles, veintisiete. Otra emprendedora, emprendedora más del cantón de Pocotín. ¿Ve qué bonita artesanía? ¿Y se sabe qué es lo bonito de esto? Que la mayoría de estos son manuales, ¿verdad? También ahí vemos que tiene pinturas, ¿verdad? Ok, vea qué bonito este otro. Ellos nos van a enseñar allá también. Ok, vamos a ver si lo grabamos por aquel lado. Estos cuadritos que también tiene por acá para... Para que usted lo pueda observar. Y ahí está, para que usted pueda accesarlos a ellos a través de Instagram, a través de Facebook. Y a través del número telefónico. ¿Ve qué bonitas artesanías? De las cosas grandes, maravillosas que se hacen en las manos laboriosas de las mujeres del cantón de Pocotín. ¿Y se sabe qué es lo bonito? Y en la mayoría de stamp están tan solo mujeres. Con mucho más razón debemos apoyarlas. Bueno, seguimos con más stamp. Ahora en el stamp de Alan Guzmán. ¿Ve qué bonito? Aquí es donde elaboran las piedras y demás. Para hacer los diferentes collares y demás. Pero bueno, aquí está don Alan. Alan, ¿cómo va todo? Muy bien, por ahí otra. Claro que sí, bueno. En este ya tan bonito, ¿verdad? Mi emprendimiento se llama Tejidos Malabaraña. Lo que ven por este momento son pulseras. Pulseras de cuarzos, pulseras tejidas, de conchas, pulseras con nombre. Yo hago los trabajos 100% personalizados. Hago pulseras para compartir, para pareja, para mejores amigos. También tengo gran variedad de aretitos. Todos los ganchitos de los aretes son completamente inoxidables y antialérgicos. Y en esa mesa amarilla tengo gran variedad de collares. Collares de cuarzos, piedras semipreciosas. Collares de coco, de madera, de resina. Para dama, para caballero, ¿verdad? Anillos, también tenemos anillos para dama y caballero. Todos los trabajitos van con garantía. Yo normalmente estoy también en Guapile Centro. A un costado del Banco Nacional. En Facebook o Instagram me puede buscar como Tejidos Malabaraña. Y el número de WhatsApp para contactos es 7279-8645. Muchas gracias. Así es, imagínate. Aquí usted puede venir y decirle, yo quiero con esta piedra que está aquí un collarcito. Usted puede venir a escoger también la piedra para que le hagan el collarcito del anillo. Otro emprendedor más del Pentón de Pococín. Ok, llegamos donde está lo más rico, ¿verdad? El Pan Bon. Aquí tenemos a Sheila. Sheila, ¿qué tal? ¿Sos de Guapile? Pura vida. ¿Qué buenos? Coméntanos un poquito de ese emprendimiento que usted tiene. Claro que sí. El emprendimiento se llama Heming's Bon. Ese es mi apellido. Y es un emprendimiento totalmente familiar. Aquel que está allá, mi esposo, que él es el que se encarga también de la panadería. Con nosotros puede encontrar un rescate de las tradiciones afro del Caribe limonense. Tenemos pambón, patí, el surtido de galletas como la ginger biscuit. También tenemos el pancito de negro, la yel. Nos encargamos de todo ese tipo de productos. ¿Claro que sí? Sí, aquí está el cocinero estrella. Sería el 8343-4751. Hacemos encargos y también nos presentamos en actividades especiales. Así es, vean. Les pueden ir hasta por el bendito pan negro. Para la gente que creía que el pan era negro, pues no. Este es el emprendimiento de la gente de Guasimo también. Hay que apoyarlos también. Bueno, ahora estamos en otro emprendimiento más, ¿verdad? Lo que es de las comidas. Aquí tenemos chileras artesanal. Eso sí me gusta. Eso sí se ve delicioso. A ver qué comprar una. Bueno, vamos a conversar con Alejandra Mata. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, muy bien. Buenas, buenos días a todos. Muy bien. Ok, nosotros somos productos que lina. Somos un emprendimiento familiar. Trabajamos con todo tipo de comidas artesanales, naturales. Este 100% lo más nutritivo posible. Tenemos ahorita rey zambín. Hacemos rondón. También pescada en escabecha entero. También tenemos gallos de pollo caribeño. Y, por supuesto, la infantable sopa de motongo, ¿verdad? Ok, nos encontramos de momento solamente por encargos. A domicilio, donde gusten. Y nos pueden encontrar en Facebook como Productos Kenina. Y también podemos recibir cualquier tipo de pago. Ya sea simple, efectivo, tarjeta. Estamos para servirles. A ver si nos muestra un poquito la comida también. Para que la gente... Correcto. Uy, no. Bueno. Bueno. Música Ah, ok, vea que rico la de hiel Así es, bueno Ahí les queda el número telefónico también Para la gente que quiera localizarlos Ah, ok Pura vida Bueno, ahora estamos en otro stand Donde Se puede venir a conseguir un poquito De todo, de hacer las Estas artesanías, ahí está Regalitos Y con el número telefónico y de todo Evelyn Hernández Evelyn, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto Coméntenos un poquito que le ofrece a los Comerciantes y también a los que quieran venir a comprar Ah, qué bonito Tengo aretes tejidos también para Y bueno, aquí también ya preparando más cosas en artesanía A ver, qué bonito Bueno, usted de Guapiles también Sí, en el centro de Guapiles Bueno, otra guapileña más que hay que buscar apoyar El emprendimiento Bueno, estamos en el stand Que necesita poca presentación, ¿verdad? A lo que es de nuestro cantón La más reconocidísima comidas pequeñas típicas La Negra ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo va todo? Me gusta Más de 20 años de tener este negocio El famoso negocio La Negra Donde se hacía el mejor Reyes and Binks El cantón de Bocosí ¿O todavía? Claro, todavía Todavía es el mejor Reyes and Binks Bueno, eso dicen los clientes Para la gente que quiera contratar sus servicios Que tal vez no encuentra el local todavía Pero que usted todavía cocina desde su casa Servicio a domicilio y demás ¿A qué número puede localizarlo? Sería el 8659-3337 Hacemos servicio express Sin costo adicional ¿Y Facebook también? Claro, comidas caribeñas típicas La Negra Así aparece en redes Sos una leyenda acá en el cantón de Bocosí Sí Gente, no te pide que vuelva otra vez con un negocio Algunas personas sí, nos extrañan De hecho, la semana pasada estaba interactuando con unos clientes Y decían, pero por qué no hay vida Pero pronto, pronto volvemos ¿Qué es lo que le pone al Reyes and Binks? Para que la gente tenga el Reyes and Binks de La Negra como número uno Un secreto especial ¿Nos quedamos con el secreto entonces? Es un secreto ¿Cuántos años de vivir en el cantón de Bocosí? Eh, como 20, 22 años Bueno, éxitos y que la gente Le recordamos el número de teléfono Para que le puedan comunicar con usted Y los domingos, imagínense, Reyes and Binks y demás Claro, 8659-3337 Ahí nos localizan Con mucho gusto les servimos Imagínense nada más Esto no necesita presentación Porque el cantón de Bocosí lo sabe 20 años de experiencia Y la mejor comida caribeña Bueno, volvemos a otro stand Acá donde dice pétalo de rosa Cuidado natural de la piel Con mantequilla corporal Para la gente que le gusta todo esto De las cremas y demás Y cuidarse Bueno, aquí vamos a hablar con Yariela Yariela, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Coméntanos un poquito sobre el producto Que se está vendiendo el día de hoy Bueno, nosotros acá tenemos Cosmética natural Todo hecho a mano Sin químicos Para cuidar la piel Hidratar la piel Tenemos tónicos Cremas, bálsamos Todo 100% para el cuidado natural de la piel ¿Dónde lo pueden ubicar? Para alguien que desee comprar sus productos Por el momento serían nuestras páginas ¿Qué tal lo de Rosa Cervo? Así es, bueno Ahí tenemos parte del producto Que se está exhibiendo acá Y que ustedes pueden Poderlo obtener a través del número de teléfono Que ya nos contó Yariela Bueno, ahora tenemos aquí Otro stand, ¿verdad? Lo que son las caldosas Alejandra, ¿qué tal? Buenas ¿Cuál es usted a los que nos van a visitar el día de hoy acá? Bueno, hoy acá en mi stack En el puesto número uno Les ofrezco ceviches Las famosas caldosas, ¿verdad? Que nos pueden preparar También les traemos Lo que son estas cajitas de cajetas Este Y bueno, sí, eso sería Ceviche Y caldosas Que nos pueden preparar Esa es la gente que es en Cevichito ¿Pueden localizar algún número telefónico? Así es Bueno, por acá está en transformación Pero también ¿Verdad? ¿No? 79, 20, 18, 39 ¿Y cómo están esas caldosas? Como la gente del Así es Así es que los invitamos a que vengan a probar las caldosas también en Ceviche De plátano, me gusta Bueno, estamos con otra emprendedora, ¿verdad? Katia López Acá de Guapiles Ve acá bonitos collares También lo que son las artesanías Variadas ¿Qué tal? Mi disutería es totalmente hecha a mano También lo que son las artesanías totalmente hechas a mano Pintadas por mí Mi nombre es Katia López Estoy aquí en Guapiles Y me pueden buscar como disutería Katia Ah, qué bonito ¿Y el número de teléfono? 60-76-2861 Así es Vamos a observar un poquito de todo lo que ella ofrece, ¿verdad? Para que la gente Haga sus pedidos al número telefónico Que ya ella le va a volver a repetir 60-76-2861 Igual me pueden buscar por Facebook como disutería Katia Así es, ahí está Bueno, continuamos en otro recestado Esto nos alegra, pues, un emprendedor desde el Cantón de Pocosí En este caso, Valeria Castro, que es de La Rita ¿Qué tal, Valeria? Qué gusto Bueno, ¿qué le ofrece usted a todos los que quieran venir a apoyar a estos pequeños emprendedores? Bueno, yo ofrezco anillos, collares, joyitos, flores hechos a mano, aretitos, pulseras Bueno, lo que más me gusta de esto es que me dijo que esto lo aprendió a hacer ella solita, ¿verdad? Sí, todo solita, practicando y viendo cómo lo hacía, con imágenes y así, con referentes Bueno, para que la apoyen, ¿dónde está el número telefónico? Este que tenemos acá Para que ustedes puedan apoyar a Valeria en este emprendimiento Bueno, continuamos por acá, en otro stand, donde tenemos un poquito de todo variado, ¿verdad? Aquí vamos a conocer a Maikelin Brenes, la emprendedora del Cantón de Pocosí ¿Qué tal, Maikelin? Me ofrece Bueno, ¿qué le ofrece a usted a la gente que quiera ir y apoyarla? Yo no trabajo en lo que es por teléfono fría, todo personalizado, prendas de niñas, currantes Todo lo que es personalizado ¿Dónde se ubican ustedes? Yo vivo en Calle 6, ¿verdad? Bueno, ahí les queda el número de teléfono porque quiere apoyarlos, ¿verdad? Para que puedan consultar sobre algunos de los productos que ustedes ven ahí en pantalla Somos emprendedores de nuestro Cantón de Pocosí y también de algunos otros sectores, ¿verdad? Del Caribe Bueno, estamos con otro emprendedurismo, ¿verdad? En este caso, Lisette Alpizar, desde Campo 1 de Cariari Con lo que es la repostería Ya se la conocemos Ya tiene bastante tiempo estar tratando de sacar a su familia adelante ¿Qué tal, Lisette? Hola, ¿cómo están? Hablarnos un poquito de este emprendedurismo tuyo Bueno, yo me dedico a la repostería, también hago queques allá en Cariari Tanto secos como húmedos Hoy estamos aquí en lo que es la Expo Tenemos quequitos de zanahoria, donitas, galletas, pan casero, bucusas, empanaditas de guayaba Postre de piña y arroz con leche, traemos hoy por aquí Bueno, para los que quieran contactar Para esos que tienen el matrimonio, una fiesta de cumpleaños, lo que sea Para los bocadillos también pueden Bastante, me pueden contactar al número 6004-2986 Así es, ya lo sabe Apoyemos el emprendedurismo En este caso, Lisette Alpizar Con su bebé Desde Cariari, Campo 1 Bueno, vamos a compartir con otros emprendedores acá en la zona Ahí tenemos Mari Morales El emprendimiento de lo que es el Rice and Bean, Arroz Mixto y de Mar Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, todas bien, buenas tardes Bueno, aquí en la cuchara de Mari le ofrecemos Rice and Bean Arroz Mixto, Vigorones, Café, Resquitos Naturales Soy aquí de Jiménez de Pocosí 6071-1958 por Mari Sí, Mari Morales Ya lo saben, para apoyar también a los señores Sabe que rico servir la comida Para que usted pueda llamar ahí Y solicitar Esos que tienen fiestas y demás Vean Quarto, ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! Receta de Walter Mercado porque tiene mucho, mucho amor También es un producto artesanal Tengo queque y zanahoria Tengo queque de banano Galletas de coco Con sabor caribeño Y ahorita, ahorita Tengo un pedido especial para el Grupo Marfil Aquí se lo tengo listo Ok, para ver si nos lo enseña Para el Grupo Marfil que ahora estará teniendo Más clarito, ¿verdad? ¿Y qué le preparó al Grupo Marfil? El sabor caribeño Galletitas de coco Pancito casero Con sabor a coco también Y también trae quequito de zanahoria Y quequito de banano Orgánico Con chocolate al 70% ¿Y por qué sabor al cielo? Sabor al cielo es Porque me nace de mi corazón Para decirlo así Sabor al cielo Que fue un pan Que hubo una promesa Que Dios trajo del cielo Ese pan que fue maná Y Dios nos dio el pan De ese De maná Y yo En base a eso Yo le puse el nombre a mi emprendimiento Pan casero con sabor a cielo Desde Palermo de Cariari Para la gente que quiera contratarla Para sus servicios Mi número de teléfono es 8512 8912 Y para pedidos especiales Y me desplazo A toda la provincia Y si quieren aprender A hacer pan casero Con sabor al cielo Yo también les enseño Así es Bueno Ahí los invitamos Una callareña Aquí en este Enfrente de Uribe Para que usted Aproveite la oportunidad Ahí también les pida El número telefónico Bueno ahora estamos En otro stand Aquí donde nos encontramos Scarlett Por cierto Ahí se pueden observar Como se llama Su emprendedurismo Miss Estica Bisutería artesanal De Scarlett Alfaro Y ella es la que fabrica Todas esas cositas Nosotros vamos a hacer Por acá Ahí están trabajando Scarlett ¿Cómo va todo? Gracias a Dios Muy bien Bueno ¿Vos dónde vivís? Actualmente vivo en Bellavista Pero toda la vida he vivido en la Rita Qué bonito Y cuéntanos ¿Cómo aprendió A hacer este Este tipo de trabajo artesanal? Bueno Es algo que en realidad Siempre he tenido La habilidad de hacerlo Y desde muy pequeña Mi mamá Me inculcó El arte de hacer ¿Verdad? Entonces siempre Nos metía en cursos Y fue así Como se fue dando el amor Por el Por el hacer Bueno Y aprovechando esta oportunidad Para venir a mostrar Sus productos Y también para darse a conocer Así es Este Aparezco en En Facebook Como Mística Bisonería Artesanal Y este Y mi Facebook personal Es Scarlett Alfano Y el número telefónico Para que la puedan contactar Sería El 6037 1420 Así es Ya lo saben Para también apoyar A los pequeños emprendedores De Bellavista de Guapiles Ahí tenemos a Scarlett Ahí haciendo su trabajito Vean qué bonito Es el regalo especial Bueno Ahora estamos en otro Stam Acá para que usted Pueda observar Los productos que se venden Por acá Dice Donas Más o menos Para esas Fiestas y momentos especiales Vean estas canastitas Lo más bonitas Y acá Para que usted pueda Optar por colaborar Ahí tiene el número telefónico 61056738 Vamos a conversar un poquito ¿De dónde son ustedes? ¿Cuál es su nombre? Cristina Vargas De Guapiles De Guapiles Y este emprendedurismo Ojalá que la gente Los apoye ¿Verdad? Así es Que nos apoyen Por las redes sociales Por cierto ¿Tienen página De Facebook? Sí Sale como Dulces de Antojos 61056738 Hace Como un mes Un mes Sí Bueno Hay que echar para adelante Y ojalá el apoyo También de la gente Para que puedan Seguir ¿Verdad? Bueno Ahora estamos En otro stand De matas Vea Para esa gente Que le gustan Las matitas Las más bonitas Aquí vamos a conversar Con Pamela Pamela ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien Gracias a Dios Cuéntenos un poquito Sobre esta emprendeduría Bueno Pequeño Jartín Tiene ya 5 años Somos de acá De Guapiles Ahorita tenemos Nueva ubicación Que es en Barrio Las Brisas La tercera entrada La segunda casa Todo manejamos Lo que es En la página Que es Mi pequeño jardín Ah, mi pequeño jardín Y el número telefónico Para que puedan contactar 8629-2022 ¿Qué tipo de plantas? Solamente así pequeñitas O más grandes Tenemos fotos Suculentas Lo que es terrarios Y helechos Bueno, ya lo saben Hay que apoyar El emprendedurismo también Ya que bonitas Estas matitas Para esa gente Que le gusta tener Y conservar la casa Bien bonita Sus jardines Gracias Gracias a usted Bueno, estamos en otro Los stands Acá para conocer Un poquito También de los Emprendedores Desde el Prado Tenemos Otro emprendedurismo ¿Cuál es su nombre? Damaris Artavia Damaris, háblenos un poquito Coméntenos Sobre este emprendedurismo Que usted tiene Claro que sí Mi emprendimiento Se llama Creaciones Mari Y se trata de Todo lo que es Decoración para el hogar Manteles Cortinas Juegos para el baño Y también lo que es Constritorios Y bisutería Bueno, aprovechando Esta gran oportunidad Al día de hoy Para mostrar sus productos En esta feria Sí Mi nombre Perdón Mi número de teléfono Es 6276 9472 Y soy de acá De Guapi Les hacemos envíos Por correos de Costa Rica O en comiendas Estoy para servirles Desde el Prado De Guapiles ¿Verdad? Del Prado de Guapiles Sí Perfecto Bueno, ahí tenemos ¿Verdad? Parte de lo que Es el emprendedurismo Por cierto Ahí está Haciendo un Estoy haciendo Unas argollitas Por hacer A valor A ver Qué bonito Así es que venga Aquí mismo le hacen El trabajito La argollita Que usted quiera El color Con Los materiales Que usted guste Bueno, ahora estamos En este otro sector Donde Nos encontramos A don Jaime Campos Don Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Sí, ¿esté cómo está? Todo bien Cuéntenos Así De todo esto que vemos Acá Porque vivimos hasta Trompos, ¿verdad? Sí, yo hago Algunos trompos Y caladeras Y truteros Y mineras Usted me contaba Que vienes del sector De Roxana Correcto Yo vivo en la curva De Roxana Ahí tengo Calle Fili ¿Y hace cuánto Se deja Este La plaza Alcanzarías? Bueno Tengo 40 años Que trabaja En actosanías Ah, qué bonito Entonces La policía Nos da la posibilidad Que venga La municipalidad En esta feria Es correcto Sí, gracias A la policía Que nos da la oportunidad De recibir Y dar a bien Los productos aquí Para alguien Que quiera contratarlos ¿Cuál es el número De teléfono? ¿Tienen Facebook? No Más que todo Ese teléfono Y WhatsApp 8748 8791 Bueno Ahí ahorita No nos pasan El número Bueno Agradecerle Y de verdad Que Ahí seguirá legado Hay más familia Suya Que hacen esto Junto con usted Bueno Aquí Familia No 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 Artesano Bueno Especial 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 Y ojalá Pues Se le abra Oportunidad En el mercado También Vivimos Que hay Alguna oportunidad En el mercado Para seguir Adelante Así es Bueno Decía que Ahí vemos Hasta trompos ¿Verdad? Es nuestra época Que no jugó Trompos No está para Hablar de esta Conversación Ok Ahora sí Ahora sí Ya Ahora tiene El número 87984981 Para que usted pueda Apoyar este Pequeño Emprendedor De nuestro Cantón De Roxana ¿Verdad? Qué bonita La moto La Vespa Bueno Bueno Vamos a Compartir En este Otro Stump Para conocer Un poquito Más De las Artesanías Tenemos Un artesano Del sector De De Jiménez ¿Estás Rolando? Sete para acá Para no pegar Ahí en el Toldo ¿Cómo va todo? Bien Bien Adiós ¿En orden? Bueno Aprovechando La oportunidad Esta feria Para mostrar Un poquito De sus productos Sí Nosotros somos Visitería Every L Nosotros Toda la actividad Todo esto Que usted Encuentra Aquí En nuestras Mesas Es Artesanía Natural Hecha Manual Por nosotros Mi esposa Y por mí Tenemos Todo lo que es Collares Péndulos Piedras Genuinas Todo lo que es Acero Aquí puede Encontrar Unas Péndras También Hacemos Arreglos Para Marimonios 15 años 12 años Para cualquier Cosita Hicimos Para Servidas A la Qué bonito Entonces Otro Emprendedurismo Más Aquí Del Cantón Y Cerquita Verdad Vamos a Presentarles Un poquito De los De los Collares Que tienen También Las pulseras Para que Usted Tenga Su fiestecita Y también Tenga Aquí Donde Poder Encontrar El lugar Para Poder Comprar Lo que Necesita Rolando Número De Pueden Contactar Al 8733 5073 O Al 8611 4052 Si Nuestra Página Es Besutería RL En el Facebook Ahí nos localizan Ahí encuentran Todas las Utilidades Nuestros Números De Telefono Pedidos En Cargos Por Ese Número De Telefono Y Facebook Y Ahí Nos Es Campos RL De Subtería Artesanía RL Gracias Bueno Ahí está La Información Bueno Ahora Estamos En El Stamp Acá Donde Está La Gente Del Volleyball Verdad Que Se Organizado Para Hacer Sus Ventecitas Y También Para Recaudar Fondos Ahí podemos El cuarto Del Menú De Lo Que Tienen Para La Venta Acá Y Es Una Forma De Aprovechar También Cristian Que tal Como Todo Muy Bien Para Que Nos Hablen Un Poquito De Este Emprendedurismo Más Allá De Querer Montar Un Negocio Es Ayudarse Un Poquito Con El Bolivol Claro Que Si Nosotros Representamos Al Bolivol De Pocosí Y Estamos Con Este Emprendimiento Para Poder Recaudar Fondos Para Las Diferentes Categorías Cuéntenos Que Tienen A La Venta Tenemos Raizan Beans Tenemos Diferentes Comidas Cínicas Del Caribe Como Raizan Beans Cocas Tamal Agua Sapo Tenemos Detalles De Volibol Porque Nosotros Practicamos Lo que Desarrollamos En La Asistención Y Acá Tenemos Cajetas Diferentes Tipos De Usos Para La Bonita Oportunidad Aprovechando Una Feria Para Ustedes Venir Y Tratar De Ayudarse Un Poquito Claro Que Si El Deporte Lo que Estamos Tratando Fomentar Justamente Acá En Cocosí Y Enfocados En El Tema Del Volibol Y Eso Pues Genera Ciertos Gastos Y Tenemos Que Ayudarnos Aprovechando Estas Actividades Para Generar Esos Fondos Bueno Y Es Que De Verdad Genera Muchos Gastos De Miren 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 La idea Era promover Cosas Que Fueran De La Zona Al Caribe Y Sabemos Que La Guasapo Se Vea Muy Bien Con Rays And Beans Entonces Lo Trajimos Para Que Hiciera Un Buen Acompañamiento Esa 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 Guárdenmela Porque Vean Por Cierto Envasada Por Ustedes Y Fabricada Por Ustedes O Cómo Está El Asunto La Trabajamos Obviamente Nosotros No Desarrollamos Este Tipo De Con Pero Lo Trajimos Para Que Fuera Aporte Al Tema De De Cultura De De Los De Los Platos Que Teníamos Que Fueran De Caribe Una Bueno Lo Dejamos Porque Aquí Está También La Gente De Bolivol Apoyando Todas Las Familias Vean Que Bonito Que Tenemos Por Acá Y El Bolivol Haciéndose Presente Para La Gente Que Está Ahí También Una Felicitación Hasta Zaira Está Por Ahí Toda Contenta Vela Venga Para Zaira Zaira ¿Cómo Todo? ¿Cómo Está William? ¿Todo Bien? Bueno Apoyando ¿Verdad? Lo Hay que Apoyar El Deporte Y Que Los Jóvenes Estén Ocupados Y Entretenidos Haciendo Algo Bueno Así Que Vengan Y Nos Acompañan Y Nos Vienen A Comprar Para Apoyar A Los Chicos No Solo Hoy También Pueden Seguirlos Apoyando Cada Vez Que Vayan Que Vayan Porque Ahí Tienen Ventas Y Demás Claro Hay Algo Muy Importante Que Los Chicos Están Haciendo Una Reseña Ahorita Porque Los Chicos De Segunda División Es El Primer Año Que Se Incribieron Y Llegaron A La Final Entonces El Primer Partido Lo Tienen En Alajuela El 10 Y El Partido De Vuelta Es El 17 Acá En El Polideportivo Así Que Los Invitamos A Que Vengan La Vida Ahí Está La Invitación Cordial Para La Gente Que Buenas Tardes Buenas Tardes Bueno Aquí Tengo La Oportunidad De Hacer El Aporte Por El Día Del Afrodescendiente Acá En Costa Rica En Guapiles Y Bueno También Es Privilegio Por Acá Por Estas Tierra Estar Aportando Un Poquito Con El Bolivol En La Medida Lo Posible Entonces Sí A Que Vengan Acá Y Bueno Y Que También Participen También En La Final Nacional Ok Ahora Estamos En Otro Estamp Aquí Donde Nepsi Ya Casi Vamos A Hablar Con Ella Para Que Ustedes Puedan Tener La Posibilidad Ahí Dice Que El Número Telefónico Es 6136 1738 Ya Le Vamos A Enseñar A Ustedes La Calidad De Material De Artículos Que Vende Aquí Voy A Cusarme Acá Nada Más Vean Que Preciosa Vean Que Preciosas Camisetas Y El Tipo Material Es Un Algodón Es 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 Muy Bien Gracias Cuéntenos Un Poquito Este Emprendimiento La Verdad Que He Est Impresionado Por Lo Que Son Los Diseños Ay Gracias Lo No Se Utilice Solamente El Día En Negro Sino Que Sea Ropa Que Se Pueda Usar En La Vida Cotidiana Estas Son Prendas Exclusivas Están Hechas En Tela De Algodón Para Que Sean Transpirables La Tela Que Tiene En Los Apliques Es Tela 100% Pac Africana Es De Algodón No De Colora Ni Nada Y Los Diseños Son Exclusivos No Sacamos Tener Cualquier Cantidad De Diseños Gracias Y Claro Tenemos Tiendita Virtual D&J Fashion CR En Instagram Y En Facebook Y También Me Pueden Localizar 6136 1738 ¿Cuál Es El Precio Estas Camisetas Hoy Por Estar En Feria Las Tenemos 12 Mil Colones En Omerca Pero Por Lo General Depende De La Talla Andan De 15 Mil A 20 Mil Colores Está Demasiado Linda ¿Vos Sos De Guapi Si Yo Soy Oriente De Guapi ¿Qué Mejor Que Apoyar A Los Guapileños ¿Verdad? A Los Tocos Diseños 100% Nacional Hecho Totalmente Acá Acá Se Corta Se Coce Y Se Hace Totalmente Wow Qué Bonito Enseñeme Otras Camisetas Ahí Para Que La Gente Que Esté Ahí Va A Ver El Vídeo Después Pueda Observar Vea Vea Qué Linda Está Esa Para Niños ¿Verdad? Oh Qué Linda Y Aquí Lo Importante Es Que Es Para Toda Ocasión ¿Verdad? No Es Solamente Para Para El Día De De La Raza Africano En Sus Prendas Cotidianas ¿Verdad? Camisetas ¿Qué Otras Prendas Vende? Tenemos También Los Que Son Trajes Como El Que Es 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 Un Traje Típico Africano Totalmente Muy De Tiene Un Corset Ajustable En Espalda Y Una Falta Es Es Un Traje Totalmente Típico Africano Me Gustaría Que Marcela Negrini Vea Este Que Le Gusta Vestir A La Moda Estos Diseños Lindisimos Preciosos Están También Tenemos Conjuntos Para Niños Que Son En Chor Con Camiseta Que Hagan Conjunto Y También Para Niñas Que Son Las Falta Con Los Lotardos También Así Es Bueno Los Invitamos Ahí Queda También La Descripción Me Quede Como Loco Con Esas Camisetas Bueno Apoyemos También A Los Pequeños Emprendedores Del Cantón De Pocotín Bueno Regresamos A otro Están Aquí Donde Todo Es Elaborado Prácticamente En Jicaro Para La Gente Que Le Gusta Los Trabajos En Este Tipo De Material Mira Que Pocito Sobre Este Emprendedurismo Bueno Mi Tiene 11 Tengo Fue Amajo ¿Verdad? Yo Pertenezco A Un Colectivo Que Se Llam Limón Dulce Que Lo Es De Parte del CT Para Siempre Como Digamos La Tostura O Lo Queremos Ser Que Ahí Tengo Bastantes Productos Hay Como Indobando Que La Lícara Que Ya Casi Se Está Perdiendo Es Un Producto Que Quiero Comer Ayer Nuestros Antepasados ¿Verdad? Soy De Suerro De Jiménez Yo de Jiménez 8 8 48 67 45 ¿Ve Qué Bonito De Suerre De Guapiles Ahí Tenemos Emprendedores ¿Ah? Solo Se usaba Huacal Para Echar Agua O Lavar El Arroz Ahora Hay Otra Variedad Bueno Ahí Está Para Que Ustedes Puedan Venir También Y Solicitarles Este Clase De Productos Ahí Vamos Ajar El Número Del Simple También Para Que La Gente Noten El Número También Puedan Llamar Vean Que Bonito Todo Lo Que Realizan Con Latas De Atún De Coca Cola Y De Mal ¿Verdad? Ya Casi Vamos A Presentarle ¿Quién Es La Que Hace Estas Bellezas Estas Obras De Arte Esto Es Impresionante ¿Ah? Vean Que Bonito Yo Voy A Hacerlo Por Acá Para Poder Hablar Con La Que Tenemos Acá En Cargada ¿Cuál Es Su Nombre? Cartia Rivera Esquinosa Cartia Háblenos Coméntenos Un Poquito De Todo Esto Tan Bonito Esto Si Es De Verdad Arte ¿Verdad? Si Claro Porque Es Con Material De Reciclaje Todo Lo Que Son Latas De Atún Sartina Coca Cola Para La Gente Que Es Chatarra Para La Materia Prima ¿Cuántas Personas Trabajan Elaborando Estos Productos Tres Mi Papá Mi Mamá Y Yo ¿Dónde Vivian Ustedes? 63011221 Bueno Y aprovechando también esta feria Si Claro Estamos Aprovechándola Y Sabe Lo Que Me Gusta Que Esto No Es Muy Común Es Más Hemos Recorrido Un Poquillo Por La Vida Y Le Digo Que Nunca Había Visto Absolutamente Nada Que Tuviera Que Ver Con Reciclaje Imagina Que Bonito Bueno felicidades y que siga, verdad, y que la gente los apoye. Claro, muchas gracias, va bien. Buena vida. Bueno, los dejamos, vean que bonito, desde Coatevigua, de Guapiles. En otros stands tenemos otro emprendimiento, sé que es lo que más me gusta, que ellos están aquí elaborando los productos que están vendiendo, vean que bonito, desde Roxana, ya le vamos a decir que nos acompaña, ¿cuál es su nombre? Buenos Flores. Qué bonito todo esto, ¿cómo nació esa idea de meterse en este emprendedurismo? Desde joven siempre me ha gustado hacerme bizcozitas, entonces de ahí emprendí a hacer para que las demás gusten. ¿Y la gente te pide algunas cositas en específico? Sí, claro, pulseras o al gusto de la persona, para decirles. Qué bien, y ella anda bien acompañada, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted también hace pulseras y demás? ¿Cuál te piden ustedes? Roxana, por la Leticia. Ok, ok, ok. ¿Algún número de teléfono para que los puedan localizar en caso de que alguien esté interesado en comprarles productos? 8427, 5427, 5427. Bueno, ahí está la gente de Roxana, ¿verdad? Es una disgusta porque de todo lo que hemos observado acá, prácticamente son las mujeres emprendedoras de nuestro cantón de compostil. hay que sentirse orgullosos, ¿verdad? De que ellas salen a a laborar sus productos y demás. Gracias. Bueno, nos vinimos por acá porque cuando vemos comida, estamos con Jennifer. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muchas gracias, mucho gusto. Soy Jennifer de Jennifer Owens. Qué bonito. Y cuéntenos un poquito de todo lo que se está vendiendo, exponiendo el día de hoy acá para que la gente pueda venir a consumir y también para que la gente pueda llamar y ordenarles. Claro que sí, a por hoy andamos una costilita caribeña, ella es totalmente elaborada desde todo el fogón, va acompañada con arrocito y con escabeche de banano. También trajimos un delicioso flan de coco con café, también elaborado desde cero a baño, María, bató y unas cajetas de coco de dulce de leche. También elaboramos otros productos que en nuestra opuesta son los pasteles y la repostería, pero como aquí andamos en ferias entonces cuesta mucho andarlos, entonces también hacemos lo que es comidas tradicionales y si gustan nos pueden buscar en Facebook como Jenny Flowers o en Instagram como Jenny Flowers. Claro que sí, 7014-6317, el envío es totalmente gratis a cualquier lugar de la zona de Guapas. Ok, bueno, ahí le vamos a dejar también el número para que ustedes lo puedan juntar. Ok, ahí está, en Instagram y también en Facebook. Así es que lo dejamos, vean. costilla caribeña o apenas para pegarse una buena comida. Las cajetas de coco, claro. Perfecto. Gracias. Bueno, ahora estamos en este stamp de qué bonitas flores, digo, matas, para que la gente adorne su casa. Ahí también tenemos, me imagino que debe ser abono. Ah, ok, ok, ok. ¿Cuál es su nombre? Tatiana Bonilla. Coméntanos un poquito sobre este interrumpismo que se quiere. Estamos empezando en un proyecto de plantas ornamentales. estamos ubicados en el altar grande de Jiménez y son plantas, bueno, las bromelias poco con buchas, con buena decoración tanto de interiores como de exteriores, las usan mucho para lo que son los jardines y básicamente sería eso, bueno, el sustrato y el abono orgánico y eso sería prácticamente. Bueno, ¿y dónde lo pueden localizarlos? Para alguien que quiera comprar plantas para su casa, ¿verdad? Sí, de momento no tenemos abierto al público porque como le digo estamos empezando, tenemos un espacio muy pequeño, pero tal vez por teléfono que sería 6310 6309 con Tatiana Bonilla y tenemos página de internet en Instagram y tenemos como libero jib arroz guión bajo 23, perdón. Ya lo saben, ya que son muchas plantas y de hecho así lo decía. ¿Esta cómo se llama? Son bromelias. Ajá, son bromelias. Todas estas son bromelias, esta es camioculca, el jago, el humano de tigre, si la conocen, se llaman los tigre, por aquí. eso pasa cuando nosotros nacimos en la montaña pero nos vinimos de la montaña entonces no volvimos a ir a conocer las plantas. ¿Cómo se llaman estas? Estas se llaman sansevierias, sansevierias se llaman, las conocen como lengua de suegra. bueno, así, ahí ya nos dijo también el número de teléfono donde pueden localizar a la de Anitta Grande. Es que bonito también el emprendedurismo en todo el sector del Caribe. Bueno, ahora estamos en otro stand aquí para que ustedes observen desde Anitta Grande, otros emprendedores que llegan a esta feria para aprovechar este momento de poder exponer que tal vez que bonito este es carteado. ¿Cuál es el hombre? Carlos, para servirle. Carlos, cuéntanos un poquito de todo este emprendedurismo. Nosotros trabajamos todo lo que son accesorios para cabello, para niña o para dama igual, ¿verdad? Desde sombreros personalizados como los que tenemos ahí abajo o sombreros para playa también y tazas personalizadas, vasos personalizados, lanyard, cortagafetes, lo que son lazos, diademas, también trabajamos con cosas de diseño, también hacemos cositas de diseño, stickers, tarjetas de presentación, libretas, agendas, o sea, trabajamos de todo un poquito, pero digamos como la cama más amplia que siempre estamos exhibiendo en las ferias en la parte de accesorios para el grupo. Y díganos, ¿dónde los pueden localizar a ustedes y cuál número telefónico? Los pueden localizar por medio de Facebook como Asesorios Kylie o Instagram también, y también nos pueden localizar por medio de WhatsApp al 668 3703 que ahí puede contestarle Catherine que es mi esposo. Así es, bueno, vea usted que cosa más bonita estas carteras, ya que belleza de carteras y todo hecho manualmente, ¿verdad? Entonces, hay que apoyarlos. Estos son los de Río Jiménez, donde también están las gorritas y demás, los vasos. Bonito detalle para regalar en el día de navidad, cumpleaños y demás. Ahora para el 15 de septiembre, vea qué bonito. Bueno, dejamos con toda la familia y ahí también. Bueno, aprovechamos para venir este estando donde tiene todo su animación y demás, principalmente por el deporte, en el cantón de Pocosí, que es tan grande y amplio, y que, bueno, qué mejor que aprovechar la oportunidad para unirse a una empresa de estas y apoyarlos. ¿Cuál es su nombre? Priscila de Laloz. Priscila, ¿dónde están ubicados ustedes y que nos hable un poquito de los servicios que ustedes brindan? Ok, somos una empresa que se encarga de uniformes deportivos, hacemos sublimados, empresariales, todo lo que es personalización. Estamos ubicados frente al PAN, acá en su ampli centro y sería un cosa para poder atendernos. Qué linda la ropa el día de hoy, ¿verdad? Para la ocasión apenas, también para uniformes deportivos y demás. Uniformes deportivos y empresariales. Correcto, ¿un número telefónico para que lo puedan localizar? 8969-5969. Sublimaz, CR. Ahí está. Hay una familia pocosiseña también que se abre espacio en el emprendedurismo para que ustedes puedan aprovechar. Vamos a dejar el número telefónico y demás la información completa. Bueno, vamos a conocer un poquito de este emprendimiento, ¿verdad? De Don Kundo que no está aquí porque tiene 80 años y bueno, obviamente, pues, hay que cuidarse un poquito, pero vea qué cosas más bonitas hacen. Vea usted todo lo que es en madera, que también hoy en día pues poco se ve esto, ¿verdad? Qué bonito para los restaurantes, chorreadores y todo. ¿Cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es Linsa Yaguirre. Bueno, ¿y este emprendimiento de su papá? Coméntanos un poquito. Claro que sí, bueno, mi papá es Don Kundo, él vive en Guasimo, es un artesano, los productos son hechos completamente a mano y sellados en cera y abeja en una sola pieza completamente artesanales y artesanía 100% costarricense. ¿Qué tipo de maderas usa Don Kundo? Bueno, por lo general las más buscadas son cedro, laurel, teca, también usamos caubillo, pilón y alguna madera en especial que el cliente ya lo elija. ¿Y a cuál número, teléfono, dirección, tienen Facebook o algo más para información? Claro, nos pueden contactar al 8601-5801 por WhatsApp o en Facebook como las artesanías de Don Kundo o en Instagram como Kundo Artesanías. ¿Y me puedes saludar a Don Kundo? Claro que sí, le enviamos los saludos. Bueno, así vemos el artesano de Guasimo, Don Kundo. Salud, qué cosa más maravillosa. El trabajo de la madera, esto no es casualidad de que se haga para un lado o para el otro la madera, ¿verdad? La elaboración tiene su lado, ¿verdad? Así es que hay también la información para la gente que quiere adquirir los servicios de este artesano de 80 años de Guasimo. Bueno, continuamos acá con otro emprendimiento. Cómo nos gusta llevar estas notas principalmente porque son gente de Guapiles, son gente del cantón de Pocosí, son gente del Caribe, gente que quiere salir adelante. Pero vea qué cosa más bonita. A veces cuando vamos a otro país nos quedamos con la boca abierta a ver las artesanías, pero vea qué bonito aquí. Voy a hacerme para este lado para hablar con Doña Melida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Cuéntanos un poquito sobre su emprendimiento. Claro que sí. Bueno, mi emprendimiento es en bisutería y accesorios, todo elaborado con piedras naturales, acero y cuero. ¿Ustedes mismos lo fabrican? Sí, claro que sí, todo es completamente artesanal. ¿Cuántas personas trabajan con usted? Bueno, mi familia me apoya, pero la que elabora los productos soy yo. ¿Y para la gente que quiere comprarle sus productos, cómo puede adquirir la información? Claro que sí, estamos en página de Facebook, aparecemos con la Isa Bisutería y Accesorios y en Instagram con la Isa Bisutería y Accesorios también. Bueno, felicitarla y que siga en ese emprendedurismo, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias. Aparte que yo creo que esto es como una pasión, ¿verdad? Así es, eso lo consume a uno, ¿verdad que sí? Se enamora uno de lo que hace y como es manual, artesanal, es completamente muy lindo. Así es, bueno, nosotros con este emprendedurismo los vamos a dejar por acá. Por cierto, ahí está la información, no sé si la logran ver para que la gente que quiera adquirir los productos también de Doña Mirna, pues, les colabore y les ayude. Bueno, ahora estamos aquí en otro emprendimiento, la gente de Tikabán, claro, por supuesto, Andrea Mora, imagínense todos los beneficios que le da la miel de abeja, pero bueno, vamos a dejar que sea ella la que nos comente un poquito sobre estos productos que está vendiendo. ¿Qué tal, Andrea? Todo bien, gracias a Dios. Mírense un poquito de todos estos productos que usted vende acá. Estos son productos de abejas sin aguijón, el cual ahora está muy en boom por la polinización, ayuda al ambiente y aparte que las mieles son muy naturales porque no llevan azúcar en ellas. Ellas solo lo que recogen de las flores, plantas y leche. ¿Esto lo producen ustedes en Tikabán? Sí, señor, tenemos un meliconario donde tenemos las casitas con las abejas donde extraemos la miel y productos derivados donde hacemos cremos, propóleo, miel con mentón eucalipto y la miel para desgustar como con pan, tostadas, lo que guste. Ahora tenemos un nuevo producto que se llama hidromiel, vino de miel. Ah, qué bonito, qué bonito. Tenemos ese nuevo producto que estamos innovando. Empezamos solo vendiendo poteros. Ahora tenemos crema, otra vez, un shampoo, miel y ahora el hidromiel. Bueno, ¿y ese shampoo de miel cómo es? Porque la experiencia no es miel con shampoo con queratina y miel que ayuda a fortalecimiento del cuero cabelludo. Gracias y felicidades. Bueno, así hemos conocido, ¿verdad? Ve las casitas, por ejemplo. Ok. Es un joyerito, así más o menos es como las casitas donde viven las colmenas. ¿Usted me invitaría a ir un día allá pero que no me piquen? Ellas no pican porque son sin aguijón. Ah, caray, esa me gusta. Sí, esa no, esa es lo único. Ellas se salen de la colmena o uno las trabaja sin sufición porque ellas no dan cuando pican y tienen aguijón. ¿Cómo es el tema de los aguijón? ¿Ustedes están con aguijón o ya son? Las abejas pequeñitas, las que le hice mariolitas. Las mariolas, correcto. Y de esas las mariolas tenemos 11 especies diferentes porque desde aquí en Costa Rica hay 700 especies de los aguijones aquí en el Caribe y ya tenemos 11 diferentes. Bueno, felicitarlos. De verdad que vamos a tener que ir un día a conocer un poco de este emprendimiento en Ticabán. ¿Se llama? En el cenario. Abejas nativas del Caribe. Bueno, gracias. Bueno, ahora estamos en otro stand donde está lo mejor la comida, el panjón, el patí y demás. Págalen, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Cuéntame un poquito de este emprendedurismo. Nos dedicamos a la medicina de la caribeña, el patí, el patí, el patí, el panjón, el panjón, el panjón, el panjón. ¿Y dónde se ubican ustedes y en cuál número de teléfono pueden localizar? Estamos en el Toro Amarillo, a los 5 días, 25.07. Oiga, este qué bonito, cerquita, el Toro Amarillo. Entonces, ¿qué producto le ofrecen? El patí, ¿qué más? Plantin Tan, Cocás, pan de negro, budín de yuca, pan casero, y tamalasado, rey zambín, un poquito. Bueno, ya lo saben, es que rico el patí, mejor nos quedamos queditos por aquí y los invitamos para que apoyen también ustedes a los pequeños emprendedores de nuestro cantón de Pocosín, en este caso, de Toro Amarillo. Bueno, ahora seguimos por acá con lo que son las pinturas y demás. Ahora vamos a conocer una emprendedora del Caribe. Vea qué bonito este cuadro para los niños, ¿verdad? Bueno, estamos con Alondra. Alondra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿verdad Dios? ¿Y usted? Coméntenos un poquito sobre este emprendedurismo que usted nos presenta el día de hoy. Ok, es básicamente todo arte personalizado, hecho a mano. Se trabaja con madera, se trabaja con resina, se trabajan retrasos tanto de mascotas como de personas, llaveros personalizados, se encapsulan. Por ejemplo, está esta lapa que la hizo un muchacho y yo me encargo de darle lo que es el arte. Y se hace cualquier cosa personalizada, toros, jarras, lapas, tucanes, lo que el cliente pida. Un número de teléfono también, y si tienen Facebook para que la gente pueda localizarlo. le recordamos que sos de Pocora, ¿verdad? Ajá, en Facebook y en Instagram salgo como Allons Art y el número de teléfono sería 70 05 34 37. Así es, ya lo saben, para que ustedes puedan comprar estos productos y también apoyar al artesano, y el pequeño emprendedor. Bueno, seguimos por acá, en el otro estampo, nos agachamos aquí porque aquí dice que es salsa picante de banano verde, chinera típica limonense, tabasco, peollo, aceite de coco, mermelada de carambola, mermelada de plátano, me gustaría probar esa mermelada de plátano. Hola, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, usted es Trae de Arbols para servirle. Cuéntenos un poquito sobre este emprendedurismo. Sí, claro, acá lo que hacemos es estar en los cantares y lo que son los sabores del antaño, ¿verdad? Y disfrutar todos estos productos que se consumían mucho y que ahora ya los jóvenes no conocen. Por ejemplo, el jaquí o seso vegetal, ¿verdad? Que es el árbol típico de Jamaica y parte de su comida típica también. Generalmente se consume con bacalado, con huevo, con una proteína. Atraemos solamente con especies como cebolla, chile dulce, de culantra, ¿verdad? En forma de dip. Se puede comer con patacones, con panquito de negro que queda delicioso, con galletitas, ¿verdad? Y como usted decía, las mermeladas. Tengo mermeladas base en azúcar. Tienen un porcentaje aproximadamente de un 8 a 10% de azúcar, solamente de azúcar maduro y carambola. Acá trabajamos con mucho preservante, perdón, con mucho antioxidante y sin preservantes ni con los artificiales. Todo muy natural. Bueno, ¿y dónde pueden localizar la información para el caso de que alguien quiera, desee, también apoyarlos en este emprendedurismo? Sí, claro. En Facebook aparecemos, en Facebook e Instagram como la Casa del Jaquí. El sitio web www.lacapeljaquí.com o, claro, el teléfono 8599-622. Bueno, ya lo saben, la próxima traigo un pan para embargarle ese... ¿Ah? ¿Locas y yetas? Acá puede probar de todo, sin ningún compromiso, pasa para que los pueda probar. Ok, la próxima vamos a traer un poquito de todo para probar, así es que, vea, hay que apoyar el emprendedurismo. Por cierto, ¿de dónde sos? De Limón Centro. Ah, qué manera, vea, hoy tenemos gente desde el Caribe. Esto es lo bonito de esta feria. ¡Gracias! 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 Gracias.